Media Telecom Américas Estas son las noticias más importantes para la región. América Móvil, a través de publicidad y contenido editorial, alista el lanzamiento de un canal de televisión en Estados Unidos dirigido a los mexicanos que radican en ese país, pero extensivo a toda la comunidad hispanoparlante, un mercado de aproximadamente 50 millones de personas. En México, un tribunal ordenó al regulador, el IFT, volver a revisar y resolver si Grupo Televisa es agente económico con poder sustancial en televisión de paga. El gobierno de El Salvador eligió el estándar ISDB-TV para la televisión digital, según anunció la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGEP. Este estándar ha sido adoptado en casi todos los países de Sudamérica y varios países de Centroamérica, como Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El operador móvilnet de Venezuela anunció que emigrará la tecnología LTE antes de que concluya 2017. Anunció Jacqueline Faria, presidente de la compañía. Claro Brasil registró la mayor velocidad de descarga de datos en LTE de acuerdo al más reciente informe OpenSignal sobre el estado de las redes en el país. En segundo lugar se encuentra Vivo, seguido por OI y por último Tim. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx Media Telecom Américas